Nadie puede meter al pueblo venezolano en un túnel sin salida, así lo exigió el dirigente de la causa R, Andrés Velásquez, ante los posibles acuerdos en la reunión del diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana, señaló que deben garantizarse condiciones para la elección presidencial. Los dos punticos a los que se refería Jorge Rodríguez es nada más y nada menos esta pelusa, el tiempo, la fecha y las condiciones electorales que garanticen el resultado electoral y el reconocimiento del voto de los ciudadanos. Nosotros no somos abstencionistas, nosotros creemos en el voto como institución democrática universal para el cambio, como herramienta eficaz para el cambio político, en eso creemos. Pero el voto en condiciones antidemocráticas como las que estamos viviendo tiene que tener garantías, tiene que tener condiciones que permitan que efectivamente el voto en Venezuela será respetado. Agregó que entre los acuerdos debe ponerse fecha de caducidad a la ANC porque a su parecer solo toman decisiones políticas y sería imposible convivir con ella si en las elecciones presidenciales ganara un candidato opositor. Yo me hago la siguiente y nos hacemos y el pueblo venezolano se hace la siguiente interrogante. ¿Cómo es que un nuevo presidente va a convivir con una Asamblea Nacional Constituyente o es como dijo Jorge Rodríguez que ese es su escudo protector? Es decir, lo van a utilizar contra un nuevo presidente y tiene que ir a dar muestras de que está subordinado a esa ANC. Si no lo hace, acabando de ser electo, va a ser destituido como lo fue Guanipa. También indicó que la principal preocupación de la MUT en este momento no debe ser solo la candidatura presidencial sino que esta se realice de forma unitaria y con el respaldo de todos los factores. Eso no es, yo diría que en este instante, la cosa más determinante. Nos preocupa es la posición que de manera unitaria tengamos que asumir frente a este atorpello del gobierno. Sobre el tema económico venezolano criticó que el presidente Nicolás Maduro ofrezca un bono de carnaval a quienes tienen el carnet de la patria, pues asegura que no se ejerce control sobre el dinero público y denuncia que esto podría convertirse en un mecanismo de corrupción. Ya vemos a Nicolás Maduro haciendo campaña electoral y usando recursos del Estado para su propio beneficio, lo cual es un acto de corrupción claro y evidente, porque todo lo que está haciendo el bono este, ahora se inventó un bono fiestero de carnaval. ¿Quién ha dicho, chicos? Esto es lo que tiene que ver cuánto va a ofrecer para el día de la votación, habrá que preguntarse. Y esos son dineros públicos. ¿Quién regula eso? Exigió que los posibles acuerdos en República Dominicana favorezcan a la democracia venezolana, aunque señaló tener pocas expectativas sobre los mismos. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de noticias Beneprés, Luis Alejandro Laya.